Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lugo. Y el día de hoy en este video te quiero invitar, te quiero explicar y contar mi experiencia apadrinando a un niño en esta Navidad. Bueno, se acerca el 24 de diciembre y cuando uno es niño a uno le hace mucha ilusión esta fecha. Muchos obviamente no saben quién es el niño Dios y muchos no tienen la oportunidad de recibir regalos en esa fecha tan especial. Si tú tienes la posibilidad económica y te sobra algún dinerito, nunca pienses que es poco dinero. Pero piensa en que puedes hacer feliz a alguien. Yo desde hace varios años siempre he buscado dar regalitos a quien lo necesite y como les digo no necesitamos mucho dinero. Yo lo que he hecho en ocasiones es que le doy dinero a unas personas que van al centro de Medellín. Yo vivo en Medellín. En Medellín está el centro, como le decimos nosotros, que es un lugar donde se pueden encontrar cosas muy económicas. Esas personas lo que hacen es que van al centro, compran volumen, compran muchas cosas y obtienen regalos a mejores precios. Pues a diferencia de si tú por ejemplo lo comprarás a 20 mil, ellos se los pueden dar a 17 mil. Y esos regalitos lo que hacen es que sea el 24 de diciembre o días antes, van a lugares donde saben que los niños no tienen la oportunidad de recibir un regalo de Navidad. Esta es una opción en la que tú puedes ayudar. Puedes buscar fundaciones que reciban regalos para dar en esta época o fundaciones que reciban dinero y tú se los puedes dar a ellos y ellos con este dinero ver la mejor forma de destinarlo. Porque en muchas ocasiones estas fundaciones como que también dividen los ingresos que tienen. Algunos, alguna parte se la dan a los niños y la otra parte se la dan a su familia para que puedan comer. Entonces, por ejemplo, puede ser que les den un mercadito a los papás y a los niños les den un regalito para que puedan ser muy felices el día de Navidad. Esta es una opción. Yo sé que hay miedo en muchas ocasiones, uno como que duda y dice si irán a usar el dinero bien, no se lo irán a robar, si le irá a llegar a una persona. Así que trata de buscar si lo vas a hacer a través de una fundación, una fundación que te dé confianza o incluso tú mismo puedes ir con ellos a entregar los regalitos y así vas a estar tranquilo de que tu dinero se utilizo bien. Esta es una forma. Otra forma es que tú lo hagas tú mismo, que preguntes a tus conocidos si saben de alguien que tiene una necesidad, de un niño que tal vez no va a poder tener una Navidad con regalos y que tú le compres el regalito y se lo des. Pero hay otra forma que yo hice el año pasado y que nunca había participado y que es apadrinar un niño para Navidad. ¿Cómo funciona? La anterior que les conté es que tú das regalitos y obviamente a todos los niños con tus regalitos se los reparten. En este caso a ti te dan a un niño, por así decirlo, entonces hay una fundación en la cual toman a los niños de los barrios que saben que no van a recibir regalitos y le dicen a las personas, mira, tengo estos niños para apadrinar, ¿quieres apadrinar uno? Si tú dices que sí y pues escoges uno, yo en realidad escogí cualquiera, pasé la foto y este y ya, pues no, que por apariencia ni eso, pues obviamente eso no me importaba. Escogí un niño y cuando tú lo escoges te dan la información de ese niño. ¿Cuál es la idea? Que tú le des un regalito más completo. Entonces en este caso la idea era darle ropa, camisa, pantalón y zapatos y además darle un regalito para que tuviera una muy buena Navidad, una Navidad maravillosa, porque incluso a mí solamente que recuerdo una vez en mi vida me ha tocado un traído de niño Jesús de ese tamaño. Entonces tú apadrinabas al niño, tú le compras las cosas, ellos no te piden el dinero. Entonces, por ejemplo, a mí solamente me dieron la talla de la camisa, del pantalón y de los zapatos y también pregunté qué le gustaba jugar, pues porque yo siento que hoy en día es más difícil encontrar qué le gusta a los niños jugar. Ellos averiguaron el que disfrutaba, le gustaba el fútbol, así que le compré una pelota de fútbol y un bollito de mesa, porque yo creo que todos, no, no fue un jueguito de mesa, fue un twister, porque uno de niños yo creo que sí se entretiene fácilmente con eso. Compramos la ropa, fuimos al centro y allí pues obviamente encontramos más cositas para comprar, porque pues queríamos como comprarle todo, camisa, pantalón, ropa interior, medias y tenis, porque pues obviamente le diera que tuviera todo completo. Y lo que yo ya hice fue entregarle ese regalito a la persona que hacía parte del proyecto, que en realidad es un compañero de trabajo, pero él tiene un amigo, un muy buen amigo de él, que tiene una fundación que se especializa en eso. Incluso esa fundación ha ayudado a personas cuando en Medellín han habido catástrofes, que se han caído casas, que hay personas que se han quedado sin vivienda, ellos lo han ayudado. Cuando entregamos los regalitos, ya lo que ellos hicieron es que fueron y los llevaron a... Ellos tienen como por así decirlo una casita que es parte de la fundación, fueron a esa casita, reunieron a todos los niños y les entregaron sus regalos. Ustedes no se imaginan la felicidad de esos niños. Uno muchas veces da por sentado todo lo que tiene. Yo creo que uno se acostumbra a las cosas y uno se acostumbra a que tiene una casa en la cual vivir, a qué tiene que decir. Uno se acostumbra a todas las cosas buenas que tiene y muchas veces no las agradecemos. Y estos niños, en realidad, cuando uno preguntaba por ellos, te decían, no, su familia es súper humilde. Incluso había unos que sus papás vivían en un pueblo, pero los tuvieron que mandar a sus hijos para la ciudad porque no tenían cómo mantenerlos. Entonces, uno se da cuenta que esos niños que si reciben algo van a ser la persona más feliz del mundo. Les traigo este video porque yo creo que es importante compartir lo que tenemos. Muchas personas que trabajan en empresas en diciembre, por lo menos acá en Colombia, tenemos la oportunidad de recibir algo que se llama prima o bonificaciones también que nos dan. Si te dan una bonificación adicional y uno muchas veces todo ese dinero se lo gasta en cosas. Pero qué bueno es poder compartir algo de lo que recibimos con una persona que lo va a disfrutar demasiado. Con un niño o también incluso con un ancianito o con una familia que no tiene con qué comer. Porque las personas pasan por situaciones que pueden ser muy, muy, muy complicadas. Entonces, quería compartirles este video porque me parece una experiencia súper bonita. Hacer feliz a otra persona siempre va a ser gratificante y qué mejor que compartir lo que recibimos. Y si tenemos algo, incluso uno dice, a mí nunca me sobra, pero sí puedes hacer el esfuerzo de sacar un poquito de ese dinero. Como te digo, no tiene que ser una millonada. Pueden ser 15 mil pesos y con eso van a comprar un juguete. Porque en serio, esas personas se la luchan y buscan juguetes súper económicos. Hacen negociaciones para poder obtener juguetes muy económicos. Así que te comparto esta idea. En diciembre yo creo que la oportunidad de uno también agradecer. Y uno muchas veces puede agradecer tanto. Es una muy buena forma de decirle a la vida, gracias por todo lo que he recibido. Quiero compartir mi felicidad con otra persona. Déjame en los comentarios si tú alguna vez has hecho esto. Si alguna vez has dado un regalo a alguien que lo necesitaba. Has apadrinado a alguien. Has apoyado a una fundación. Yo creo que es una muy buena opción para ayudar a las personas. Porque en algún punto alguien necesita ayuda. Y qué mejor que uno saber que hay otro ser humano que tuvo el amor y la capacidad de decir, te voy a ayudar y voy a sacar algo de lo que yo recibo para que tú puedas salir de esa situación. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías. Y nos vemos en un próximo video. Chao.